Hola, soy Rosa Aurelia Pagés García y formo parte del programa social talleres de artes y oficios comunitarios. En este vídeo les enseñaré a hacer un preciosísimo dije de flor de alcatraz. Vamos a utilizar pasta de porcelana en frío, blanca, amarilla y verde, todas pintadas con pintura vinílica. La blanca un poco de tamaño más grande la bolita porque es lo que vamos a ocupar más. Del amarillo vamos a hacer un churrito y lo vamos a alambrar de esta forma. Lo tengo hecho por cuestiones de tiempo, aquí está. Y vamos a ocupar hojas que ya les enseñaré cómo hacerlas. Tomamos una porción de porcelana en frío dependiendo del tamaño del dije que quieran hacer y le hacemos una bolita entre las palmas de nuestras manos y le sacamos una puntita a que quede un azar de esta manera. Presionamos con suavidad para que no se deforme la forma del pétalo. La presionamos, la presionamos suavemente con cariño y de la parte de en medio, de la parte redonda, le vamos a sacar un pellizquito y le vamos a girar un poquito a que quede de esta forma que es el pellizquito que sale de la flor de alcatraz. Posteriormente vamos a redondear las dos partes, de un lado y del otro. En medio vamos a presionar de esta manera y volvemos a hacer esto. Vamos a poner un poco de pegamento blanco en la parte de abajo del pétalo, perdón, y lo vamos a pegar el pistilo en medio y presionamos suavemente. Tomando en cuenta que debemos dejar el orificio para poner listón, caucho o una cadenita, lo que ustedes prefieran. Y de esta manera tenemos hecha la flor de nuestro alcatraz. Posteriormente vamos a hacer las hojas. Aquí tengo ya una hecha y les enseñaré cómo se hace la otra. Vamos a hacer una bolita entre nuestras manos igualmente y le sacamos punta a que quede un azar de esta forma. Ahora, presionamos de igual manera, solamente que un poco más fuerte que lo que hicimos con el pétalo del alcatraz. Y ya teniendo la forma de la hoja, vamos a marcar con las tijeras la enervadura. De esta forma. Primero la hacemos de la punta hacia atrás en el centro y después de en medio hacia donde para completar la línea. Le sacamos punta y marcamos las enervaduras de los lados. De esta forma. Esto va de los dos lados. Siempre tenemos que darles movimiento a las hojas para que queden más bonitas todavía y se acerquen más a la realidad. Entonces, este es el movimiento que les vamos a dar y un poquito aquí arriba. Así. Para que queden de esta forma. Y así están dos hojas para nuestro dije. Les ponemos un poco de pegamento blanco en la parte de arriba a las dos. Le quitamos el exceso y procedemos a pegarlo en nuestro dije. De esta forma. Y seguimos dándole movimiento. Colocamos la otra hoja del otro lado. Y hacemos lo mismo. Y le damos movimiento. De esta forma. Quedó hecho nuestro dije. Para terminar. Pero ustedes pueden usar caucho, una cadena. O también pueden ponerle un imal para colgarlo en el refrigerador. Y de esta forma. Nos quedó hecho nuestro dije. Aquí está. Preciosísimo. El dije que nos quedó. Muchas gracias y nos veremos en el próximo video. No. Ni? Ni. Porque los deseos se ajuste.